Caminando las estrellas Las lindas promesas que tú tienes para aquel que te es fiel Le decía que si a ti se convertía Que también sería arrapado junto a mí De repente ve a mi amigo que lloraba Quebrantar le sentí su corazón De repente un resplandor que viene del cielo Muy contento me dejó mi corazón Yo pensé que era mi rey que ella venía Y mi amigo de mi brazo se agarró Quebrantado el corazón desde mi amigo Por primera vez el rey me llamó Y me dijo si tu rey me llamó Agarrado de tu brazo me voy Que tristeza y que dolor es ver cuantas personas No cree en el amor de Dios Yo le dije Tú no tienes que hacer eso La confianza La confianza tú no la pongas en mí Pero sí Pero sí con tu confianza en Jesucristo Pues él fue Pues él fue quien murió Por ti y por mí De repente vi a mi amigo Quebrantado de mi amigo que lloraba Quebrantado le sentí su corazón Y con una voz quebrantada me decía Al Señor acepto yo Al Señor acepto yo en mi corazón Quebrantado el corazón desde mi amigo Por segunda vez el rey me llamó Y me dijo Y me dijo Y me dijo Si tu rey me dios la magna Y me dijo Estoy dispuesto yo Quebrantado de mi amigo Yo papá Quebrantado de mi amor lentamente, y que no haya hasta más grande que yo, con la ciencia el hombre ayuda a todo esto, con la ciencia el hombre desafía a Dios, en el cielo nace un experimento, y con esto aumentó el pueblo de Dios.